Bueno, aquí vamos a usar un dado 14 para quitar el cálipe Bueno, aquí se está dando vuelta todo, hay que traer otras pinzas de presión Vamos aquí ¿Estamos? ¿Estamos? Dado 21 Ah, te lo equivoco ¿Vamos para otro lado? Allá abajo Dejamos un barrio ¿Está ajustado o estaba yo? ¿Está ajustado o estaba yo? ¿Está ajustado o estaba yo? Ok, para el balero, dado 18 Aquí como se puede ver, pues este, simplemente aflojando los de atrás, van a salir este hacia adelante No hay que quitar este, lo que es la, los frenos de la emergencia, las zapatas esas Ok Ah ok 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 ya salió esta simplemente es una base que esta aquí ahorita vamos a poner el otro balero con una limpiadita aquí con un cepillo hay que reucar lo difícil es alinear el hoyo es lo complicado ya que esta la ok no quedo bien alineado pero ahí va a quedar ok vamos a ver ahora ahí está ok aquí está uno vení el otro y el otro ok 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí estamos ¿Listo? Hay que poner el disco y 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